Hola, hola gente, muy pero muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches futboleros y futboleras Bienvenidos a FIFA 19 nuevamente aquí en el canal del BOTI Estamos continuando el modo, el trayecto, este modo que hemos presentado ya los tres personajes Danny Williams, Kim Hunter y Alex Hunter por supuesto, el protagonista principal Ya quedaron presentados en el capítulo anterior, más o menos como va a ir la historia con cada uno de ellos Y creo que ahora tenemos que avanzar con Danny Williams, que parece que va a tener un partido contra el América Un partido seguramente es, creo que es de pretemporada Donde vamos a ver si podemos hacer bien las cosas porque Danny está un poquito mal, digamos Está un poquito haciendo las cosas mal el equipo y no tiene asegurado el puesto Así que va a tener que dar lo mejor de él, está como delantero ahí solo, solo Podemos elegir jugar como equipo, podemos elegir jugar como Williams Y vamos a elegir en este partido, vamos a jugar como Williams Vamos a ir alternando partidos, vamos a jugar como el personaje principal Y en otros partidos vamos a jugar con todo el equipo Ahí está, mira, Danny Williams Haciendo su entrada, eh Y a ver Danny si te ponés las pilas Porque estás un poquito con un pie afuera del equipo me parece, eh Avanzamos Y voy a ver que cámara tiene Porque me parece que jugamos con cámara de un jugador Que es la que vemos desde el personaje, ¿no? Y esa cámara me resulta un poco molesta jugarla, yo prefiero jugar desde toda la cancha Aunque por ahí alternamos, ¿no? A veces vamos a jugar con esa cámara también para mostrar un poquito eso, ¿no? Vamos a ver Bueno, ahí hacen la presentación, entran los equipos La foto, en fin Ahí está Danny Concentrado Danny, eh Vamos No, estamos jugando con la cámara normal En alguna oportunidad vamos a poner la cámara Eh, que solo De hecho, a ver Voy a ver si la puedo cambiar ahora Esta Esta es la cámara que yo les digo Esta es la que no me resulta muy cómoda jugar con esta cámara Pero bueno En esta ocasión, como es la primera que vamos a jugar con el personaje Vamos a usarla, eh Es muy difícil usar esta cámara Para mí al menos Pero bueno Vamos a usarla, eh Vamos a usarla, después ya no Para ver un poquito de la perspectiva de cómo lo ve el jugador en cancha, ¿no? Esta es la cámara que se usa para el modo así de un jugador, ¿no? Bueno, a ver Vamos a ver cómo era esto Tenemos que pedir la pelota también porque Volvemos, ahí está Vamos Danny Bueno A ver si me la podés No, mira Filtra Me parece que estaba fuera de fuego, ¿no? Sí, estaba fuera de fuego Bueno, tenemos un 5-4 de valoración del DT Bastante paupérrimo, me parece No sé cuántas ¿Cuál es la expectativa que puso el DT en este partido con Danny? Bueno, vamos Está haciendo un trabajo bastante feo, Danny, eh Segundo tiempo voy a cambiar la cámara Porque esta no me está sirviendo No me está sirviendo para nada La verdad Dale Ah, mal pase, eh Mal pedido el pase, en realidad Es horrible Sinceramente es horrible el juego de esta cámara No me acostumbro No me ubico en la cancha Pero bueno Está bueno verlo también, ¿no? Para probar todo lo que tiene el juego Y las formas de estar en la cancha ubicado Se ve de otra perspectiva, ¿no? Uh, casi nos embocan ahí, eh En América Bueno, la valoración de Danny, como ven, 5.1 Es horrible, eh Una valoración pésima Damela, damela A ver si podemos mejorar un poquito Damela Dale que me voy Toma ahí Y me voy, eh Dale Mal pedido el pase Mal pedido Espero que con Hunter, con Ale Hunter Hagamos mejor las cosas, eh Bueno, en realidad Con Ale Hunter me parece que está un poquito mejor que Danny, eh Danny necesita mucho apoyo Porque está totalmente mal Está muy mal en el equipo Está haciendo las cosas mal Fuera y dentro Fuera llega tarde los entrenamientos Hace una vida un poco relajada Pasala ahí Mirá que bien pase Dale Toma ahí Y dámela de vuelta Dámela de vuelta Arco Bueno Bueno, bueno Por lo menos tuvimos un intento, eh Un buen remate Desviado Pero bueno Como terminó el primer tiempo Ahora sí, vamos a cambiar la cámara Vamos a cambiar la cámara Bueno, ya vimos cómo es esta cámara Primer tiempo Todo perfecto Todo bien Pero la voy a cambiar Porque la verdad que No me gusta Bueno Ahora sí, eh Con esta cámara Ahora sí Vamos a ver si podemos hacer un poquito mejor las cosas con Danny 5.9 es la valoración Me imagino que nos habrán pedido Eh 6, ¿no? Buen pase Ahí tenemos un 6 Bueno Dámela, dámela Bien, bien Bien Buen pase Bueno, empezamos a mejorar, ¿viste? No, no es para echarle la culpa a la cámara Pero bueno Dámela acá Dámela acá Buen pase ahí No Bueno Capaz que tendría que haber intentado el remate de cabeza, ¿no? Hubiera sido mejor Bueno, la cuestión es que Danny En este partido Tiene que hacer por lo menos un gol O me imagino que tendrá que hacer un Una valoración De, no sé De 7 por ahí La verdad que no No sé cuál era la valoración de este partido, ¿eh? Para estar después en el 11, ¿no? De esto depende que el técnico después te ponga No te ponga Bien Vamos a quedarnos acá arribita Por cualquier segunda jugada acá Que rebote para este lado La verdad A ver si alguien lo tiene Ahí está Bueno La verdad Pasa atrás Ahí está Bien Vamos a salir tocando Filtrársela ahí Mirá que bien Mirá que bien Bien, bien Perfecto Es buena Ah Qué lástima Bien Toma ahí Ah Es muy larga O sea, ahí Qué lástima Muy larga O sea, ahí Qué lástima Qué lástima Toma ahí Toma ahí Bien Y me voy, ¿eh? Filtrá por acá Ay Ay, 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 ay Me la sacaron justito, ¿eh? Justito, ¿eh? Bueno, a ver Instrucciones El objetivo es 6,8 Tomar la delantera Bueno 6,8 es lo que nos pide Y tomar la delantera Tiro de esquina Justo al corazón Ah Jugada que no termine Nada Alguien lo rechazaron Bien Ahora Arco Bien, Dani Bien, Dani ¿Viste? Hay que hacer Era la cámara, ¿eh? Hay que cambiar la cámara Bueno Arrancó con el pie derecho Dani Williams, ¿eh? Marcando gol Así que esto Lo va a ayudar mucho Para que el técnico Intente cambiar un poquito La visión que tiene Bien Nos falta ahora El objetivo del 6,8 ¿Era, no? Ah, bueno Ya lo pasamos De hecho, claro Con el gol lo pasamos Vamos a cuidar la posición acá Bien Dale, vamos Filtrásela por acá Bien, perfecto Vamos a tratar de cuidar eso De no pedir más la pelota Y nada No, mira Ah, no Vamos a meter presión Ahí vamos Vamos a ayudar a William A Dani, vamos Mirá Mirá cómo están jugando Al cabecita ahí No, me parece que pedí más la pelota ¿Eh? Bueno Toquetemos ahí Bien De primera Ahí está Bien, perfecto Buena pelota Bueno Ahí está, bueno Está, bueno Bueno Hay que tratar de mantener El 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 Puntaje ese No bajar del 6,8 Del 6,8 Así que Dani Hacé bien las cosas Por favor No te manes ninguna macana Ningún mal pase Ninguna falta Vamos a cuidar esto ¿Eh? Que es fundamental Tener el El valor ese Que nos piden ahí Dale Ya hicimos un gol El 50% Lo tenemos ya hecho Nos falta Esto Ahora Completar eso Dámela Dámela Ay No me digas Bueno Contó como mal pase Como mal pedido el pase Así que Está bien Bien Dámela Toma atrás Ay Cuidado Bien Volve 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 Filtrate ese pase Ahí Ay Mirámos Si Ya se termina esto Así que hay que cuidar El resultado Cuidado Cuidado Mirá Mirá lo que hace Mirá lo que hace Bien Buena anticipación Perfecto Jueguen ahí Jueguen ahí Tranquilos Me ubico Bien Jueguen ahí Tranquilos Perfecto Dámela Dámela A ver si Dámela La vuelta Toma No 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 pasó Pero bien Contó como buen pase Igual Dámela No se fue Dámela Dámela Toma Ay Qué lástima Qué lástima Qué lástima Bien Bien Los últimos minutos Son nuestros Dominio nuestro En los últimos minutos Así que Perfecto Dámela Dámela Toma de vuelta Y Pegue Arco No salió con fuerza Ni nada Pero bueno Ya está Ahí está Bien Ganamos con Ganamos con Dani Ganamos el partido Que había que ganar este Para quedar Bien Digamos Con nuestro Mister Así que Dani anotó Dani cumplió el objetivo Y bueno Vamos a ver Cómo sigue ahora Si esto Nos da por lo menos Le da un poquito más de confianza Al técnico Para tenernos ahí en cuenta A ver Impresionar al profe De 6,8 Hicimos 7,4 Bien Tomar la delantera También Y obtener un resultado Ganar el partido También Así que los objetivos Los tres cumplidos Bien Así que Vamos a ver ahora Bueno Estaba No sé que fue esa cinemática Estaba ahí como que entraba Dani Y estaba Alex Estaba con un piano Bueno Creo que nos toca ahora Avanzar con Con Alex Por lo que veo ahí ¿No? Sí El Atlético Frente a la Juventus Mirá que partido Frente a la Juventus De Ronaldo Bueno Atención Atención Con este partidito Ahora A ver Esto lo vamos a jugar Como Hunter También Ah estamos haciendo dupla Con Griezmann Ahí arriba Bueno Lo jugamos como Hunter Y A ver si acá también Sacamos un resultado Importante Estos son partidos De De pretemporada Obviamente ¿No? Bien Objetivos Que tenemos con el Atlético Ganado la final De la gira De pretemporada Con Alex Conseguir un promedio De 7.5 Y obtener una calificación B O mejor en cada uno De los encuentros Pues Bueno Esos son los objetivos De la pretemporada Creo Ahí está Entrando a la cancha Desde Japón Desde Tokio Estamos con los partidos Estos No sé si la hermana De Alex También tiene partidos De pretemporada Ahí en Japón En Tokio Bueno vamos La foto Alex Junto a Anto y Griezmann Una buena dupla Vamos a jugar Con esta cámara Por supuesto Ya ven que la Hicimos hoy Con Dani Ya la probamos No funciona No me gusta Vamos a probar esta Vamos a usar esta Mejor dicho Que es la que Es la normal La que nos ubicamos Con esta bien Bueno vamos A ver Alex tiene un poquito Más de De experiencia Un poquito más de clase Vamos a decirlo así Así que Alex Tiene que rendir mejor Que Dani Eso es obvio Depende de como Lo usemos nosotros Es otro problema Cuidado Pásale ahí Bien Vamos Si la podes filtrar acá Bueno Ay si pasaba Bueno vamos Estamos con la valoración Baja 5.8 Tenemos Muy bajo Mal pase pedido Ahora bajamos encima Y ahora se viene la contra De la Juventus Cuidado eh Cuidado que si se da Es a Ronaldo ahí Nos matan Bien Mal posicionamiento Bueno Estamos mal Estamos mal en todo Alex Vamos Alex Pásale ahí Bueno vamos eh Dale Dale Ah Bueno Entreglada la pelota Está con Alex eh Bueno, estamos malísimo 4.1 tenemos Bastante mal Bastante peor que William Estamos en la cancha Dámela, dámela Vamos a ver si podemos hacer mejor las cosas Filtrala ahí, perfecto Cabeceamos Bueno, bien Primer llegada, primer cabezazo Intento de remate al arco De Alex A ver, nos quedamos un poquito En la posición para no descuidarla Que eso nos quita puntos también Bien, bien Dale, dale, dale Buen pase Uh, qué lástima, qué lástima Qué lástima Bueno, a ver A ver si en el córner podemos hacer Dámela Uh Mirá el Fosema Dale, dámela, dámela Acá ¿Va? Arco, cabeceamos Bueno, mal tiro Sí, ya No hace falta que lo ponga Ya me di cuenta que fue mal tiro Primer tiempo bastante Bastante horrible de Alex Bastante, bastante feo Primer tiempo de Alex Mal, mal jugado Mal jugado Pero vamos a ver si en el segundo mejora Eh, como pasó con Dani Que en el segundo pudo anotar Vamos a ver si acá también pasa lo mismo Bueno, vamos, vamos Vamos equipo, vamos Vamos a ubicarnos Vamos a quedarnos en posición A ver ahí Presiona ahí Presiona ahí Bien, bien Bueno, dale No, atrás, volvé Ahí está Bien, ahora sí Dámela Ahí la tiene Griezmann Ay, no Me dejó dar vuelta Qué lastim Qué lastim Bueno, a ver Dámela acá Te la devuelvo Y vamos, eh ¿Qué pasó? Fuera de juego Buah Fuera de juego Vamos a meter presión acá Bien Toma abajo Y me voy, eh Toma Ay, se fue largo el control Se fue largo el control Se fue largo el control Si no se iba Griezmann, eh Vamos a quedarnos acá A ver ahí, bien Bien la cuerpiada esa Perfecto Bueno, dale, a ver Toma abajo ahí Me voy Bueno Y si te gusta Fue mal disparo Muy débil Capaz que era Pase Al medio, ¿no? Hola, hola Toma Ay, que se van largos los controles No puedo controlar la pelota Se va larga siempre Eso es fallo mío, obviamente, ¿no? Bueno, vamos Vamos a quedar media hora Y se puede Se puede, se puede Vamos que se puede Toma ahí Y me voy, eh Eh, ¿y eso? ¿Y eso? Bien, falta Bueno, bueno Ganamos falta Ganamos una falta Y... A ver, va a patear Vamos, filtrala por acá Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos a dejarme toquetear Vamos Hola Toma Bien Bien, buen remate Si me la puedes dar No Se va, se va, se va Corne, bien Corne Vamos Vamos por el corne acá A ver Vamos a ubicarnos Pedila Muy, muy cerrado Lo tiro, eh Muy cerrado Demasiado Otra vez, dale No, era por alto Dámela, dámela Ah Atrás Ahí Bien Bien, bien Salió media sin querer esa jugada, eh Media sin querer salió Pero salió Mirá el festejito con Hunter y Bra Y Bries Perfecto Una buena dupla Mirá Eh, ahí La idea era darme vuelta y rematar el arco Y ahí Fue el rebote, eh Ganamos Suerte tuvimos con el rebote ese Pero bueno Lo importante es que Anotamos Que estamos arriba Dimos una asistencia Eso cuenta Cuidado ahí Vamos ahí Vamos, vamos, vamos Vamos a Ronaldo No me lo dejen solo Que si no Bien Buen kit Bueno, dale, vamos Mirá Bueno, vamos a ver si me puedo ubicar bien Ahí está Buena posición, eh Buen toqueteo Dale No pude darme vuelta nunca Bueno, a ver Tomá Ay, Dios Los controles Los controles que se van largo, eh Siempre se va largo el control de balón Bueno, vamos a dejarnos a toquetear ahí Vamos, vamos Demasiados toques, vamos Dale Mal pedido, bueno ¿Cuánto falta? Falta poquito, eh Y no llegamos a lo que nos pide el rendimiento del técnico Era 7.8 creo que era Si no recuerdo mal Estamos en 7.4 Va a quedar complicado esto, eh Ahí está La verdad Tomá Buena Bien Buen pase Buen pase Cuenta con buen pase Ahí está el Cholito Simeone Esto ya se va No vamos a llegar a lo que nos pide el técnico Porque creo que era 7.8 Nos van a faltar 3 O, bueno O lo que lleguemos en el momento Pero no nos va a dar para el 7.8, eh Tendríamos que hacer un gol o algo Y mirá Encima mal posicionamiento ahora Volvé, volvé, volvé Ahí está Bien Dale Bueno Se acaba el partido Se acabó Se acabó Y Ahí está el Cholo Bueno, por lo menos pasamos a la final esa que se va a jugar Que nos saca, como dijo ahí el relator Y Bueno, estos son partidos de pretemporada igualmente Ahí está el goleador del partido Anthony Griezmann Con asistencia de Alex No, tenemos que ir a lo que es el La final Podemos personalizarlo también Alex Tenemos cosas nuevas para ponerle Pero eso no lo vamos a hacer ahora Vamos a concentrarnos en los partidos En el partido este Que es la final Como dice ahí A ver Mirá toro Este era del Ah, es con el equipo de Dani Ah, mirá Es la final con Dani Claro, Dani Jugamos el partido con Lucas Y lo ganamos ¿Jugar como Alex o como Dani? Ah, tenemos que elegir Y vamos a jugar como ¿Cómo vamos a jugar? Como Dani Vamos a jugar como Dani Porque Es el que le hace falta más, ¿no? Alex como que ya es una estrella Dani todavía le falta Entonces vamos a darle la oportunidad Vamos a jugar Aunque jugar yo con Dani Creo que es arruinarlo más que Es arruinarlo un poco Más que darle Para adelante Pero bueno Así que la final es con el equipo de Dani Que bueno Y tenemos que elegir Si jugar con Dani O con Alex Son malos los de FIFA Que pueden hacer Inclusivar Pero bueno Había que elegir a uno Nos quedamos con Dani Ya le digo por eso Porque como que Alex Ya es una estrella Entonces A Dani Queda un poquito más No hay protagonismo Vamos a intentar Por lo menos Vamos a intentar ¿Qué partidito este? ¿Qué partidito? Los dos amigos se enfrentan Bueno Bien Lo siento mucho Alex Pero este es un partido de fútbol Acá no hay amistad Dámela Mirá Córdoba Bueno Hay que lucirse en este partido Porque estamos jugando Contra nuestro amigo Si no después nos va Nos va a agarrar de hijo Como se dice por acá Se fue Se fue Bueno No Mal pedida Mal pedida Péguenle Bien Bueno Va el intento Va el intento Ganamos un lateral Perfecto Bien Vamos Vamos a tocar Vamos a llegar tocando Bueno Tocando entre nosotros Muchachos Ahí está Alex Mirá Bueno Dale Ahí Y nos vamos Falla eso Bueno dale Es buena Es buena igual Péguenle Qué golazo Qué golazo Que hiciste Dani Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Encendido el tipo Tenía que destacarse Este es el partido De él Este tiene que mostrarse Con todo Con todo Pero cómo le pegaste Amigo Cómo le pegaste Mirá Vamos a verlo Esto es para verlo Diez veces El gol Mirá La bajó La bajó de cabeza La bajó de cabeza Se anticipó Y pum Va ahí Al angulito Perfecto Perfecto Tremendo gol De Dani Y en una final Aparte Bueno Ahora hay que cuidar Esto Hay que cuidar Esta joyita Que hizo Dani Hay que cuidarlo Y no dejarse Empatar Ni nada Es más Hay que ampliar La diferencia Tremendo gol Tremendo Bueno Vamos a buscar Posicionamiento Ahí está Bien Tomá Ay mirá Vamos a quedarnos En nuestra posición Cuidado que no salen a Alex Mirá Ahí está Alex Va a querer Ahora hacer un golazo También Porque si su amigo Hizo uno Él no va a querer Hacer menos Ya saben que Alex Está un poquito Bueno Está un poquito Subido A la fama Y quiere ser él Siempre Ser el protagonista Siempre No quiero bajar Demasiado Porque me resta puntos Por posicionamiento Entonces me quiero quedar Acá nomás Pero Ahí está Dale ¿Qué hizo? Cualquier Mal pase Pedido Mal pedido En realidad No mal pase Estoy mal ubicado También Bueno Cuidado 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 Bien Bueno Estamos medio Como que jugando El pelotazo mal Ahora Esto Me parece Que si no mejoramos Va a ser complicado Mantener este 1-0 Cualquier Rebote Estoy acá Cuidado 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 Bien Saque de meta O corner ¿Qué fue? No saque de meta Bien Vamos 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 Que falta poco Para que termine El primer tiempo Y ya después El segundo Es acomodarse De otra forma Bueno Vamos Pase ahí Bien Bien Ay Si me la llevaba Ahí Hola Hola Toma Dale Bien Está encendido Dani Hoy Le dije que había El partido Para que se encienda Dani Es que tiene que ser así Está jugando Frente a su Frente a su amigo Y tiene que demostrarle Que es mejor Ay Si la pesco Ahí Bien Vamos Que falta poco Bien Ya está Falta nada Termino el primer tiempo Segundo tiempo Si se puede ampliar La diferencia mejor Y si no Hay que tirarse atrás Hay que cuidar este resultado Y ganarle esta final A Alex Nada más y nada menos Que a Alex Alex en este partido No se ha mostrado No ha podido mostrarse Ahí está Hunter De hecho Pero no No ha podido hacer demasiado Bueno Por lo menos Hasta ahora ¿No? Esperemos que siga así La cosa Bueno A ver ¿Dónde estoy? Acá estoy mal posicionado Estoy en una posición Que no es la mía Mirá Bien Cuidala 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 Entro Mirá Ay Cuidado estoy Estaba fuera de fuego Me pareció Que estaba fuera de fuego Bueno Cuidado que se viene Uy Cuidado que se venía Yo pensé que nos empataba Si Gleisman Afinaba la puntería Y Nos embocaban Bueno Vamos Vamos Que falta Todavía bastante Falta bastante Para servir Todavía Bien No era Ay Es buena Es buena Fue un pase Otra vez Medio Enredado Medio Complicado Medio Como que sí Que no Pero Se pudo Me costó Tenía que haber soltado La pelota Antes Como decía Ahí Pero Vale La cosa es que Philip Bernard Anota Nos ponemos Dos a cero Y yo creo Yo creo Que Liquidamos Me parece Que esto Está liquidado Porque no creo Que el atlético Pueda Empatarnos No creo Sinceramente No lo creo Aunque Falta todavía Pero Dos a cero Ya es un resultado Importante Bueno Dale Vamos Bueno Partidazo El de Para Danny Williams Y no tanto Por lo que jugó Si no Bueno De hecho De hecho Hizo el gol De hecho Hizo un golazo Aparte Pero más que nada Porque es la final Y frente a su amigo Alejandro Por supuesto O sea que Más que Más que Satisfactorio Este partido Para Como un gusto Personal Ganarle A su En la vida real Son amigos En la vida real En las vidas Fuera de las canchas Son amigos Pero dentro de las canchas No hay amistad Que vaya Así que Y ahí lo demostró Dani Con un golazo Un golazo Bueno vamos Vamos que ya termina Esto Saca y termina ¿No? Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Esto vamos Estamos pasados De horas Bien Terminó el partido Señores Entonces con Danny Williams Le ganamos la final Jugando para El Newcastle Le ganamos la final A nuestro amigo Alex Al Atlético de Madrid 2 a 0 A los 16 Metimos un tremendo Golazo Que seguramente Dani se lo va a recordar Siempre a Alex ¿Eh? Así que ahora Quedará Levantar la copa ¿No? Levantar la copa Esta pretemporada Ahí está La Internacional Cup Vamos a verlo Festejo La alegría De la Newcastle La alegría Más que nada De Dani Porque esto Le da mucho Lo deja muy bien Posicionado Frente al técnico ¿No? Frente a la gente De su equipo Que él venía Un poco flojo ¿No? Venía un poquito Como recuerdan En el capítulo anterior Venía un poquito mal Venía un poquito mal Ahora habrá que Tendrá que poner Un poquito más De atención A su vida personal ¿No? Es un poquito Relajadito Como decimos por aquí Llega tarde Los entrenamientos Y cosas así Va a tener que cambiar Eso Si no Nada sirve Todo este trabajo Que ha salido La cancha Ahí está Festejando La primera copa Del camino Entre el trayecto Es para El equipo De Dani ¿Eh? A pesar que Alex Es de la estrella Pero Esta final Se la quedaron Los equipos Se la quedó Mejor dicho El equipo De Dani Del Newcastle Ahí está Festejando Foto Ahí está Re contento El hombre Muy feliz De la vida Abrazado Ahí Y bueno Campeones De la final Newcastle Unite Bueno Me imagino Que esto Ya está Queda todo cerrado Ahora empieza La temporada Cada uno De sus respectivos Clubes Nos queda Todavía Ver A la hermana De Alex Aquí Pero Mirá Acá Vienen los En el pasillo Nunca recibí Tus disculpas Alex No sé No sé Qué pasó Aquí Pero Bueno Lo siento No sé Esto tiene que ver Con lo que es FIFA 18 Esa es la actitud Que tenemos que tomar Esa es la actitud Creo que te juzgué Muy pronto Alex Somos todos amigos De nuevo Estos eran todos amigos Jugaban en el mismo equipo En el 17 Éramos todos parte De un mismo equipo Menos Dani El resto sí No sé qué pasó En el 18 Que hubo algún problema Con él Y bueno Pero ya quedó solucionado Se le pidió disculpas Y todo solucionado Esto lo dejamos por acá Lo dejamos por acá Más que Más que interesante El capítulo de hoy Con esta final Entre estos dos amigos Que se la quedó Dani Y bueno Vamos a ver Cómo continúa la cosa Ahora imagino Que empieza la temporada Cada uno de sus equipos Como les decía Y falta ver Que es de la vida De Kim Que es la hermana de Dani Imagino que esto En el próximo capítulo Ya veremos algo Tendrá que jugar Algún partido De pretemporada O algo así Con la selección De Estados Unidos Ella juega ahí Así que bueno Eso lo vamos a ver Próximo capítulo Seguramente En este como siempre Les digo Recuerden dejar un buen like Si les gusta Compartir Comentar Y en fin Todas esas cositas Que hacen pero muy bien Y nosotros nos vemos Próximo capítulo Del camino Seguramente estaremos viendo Algo de Como les decía De Kim O continuará Alex Y Dani En sus respectivos Ligas O sea hasta entonces Gente futbolera Si futbolero Que tengan muy Pero muy buena vida Cuídense Y adiós Chau Chau Gracias por ver el video.